Amigazo de mi vida, no me nieguen el gusto de saludarlos, aunque no tengan que platicar. Ahora traigo un comentario un tanto divertido acerca de nosotros los viejos. Los viejos somos muy achacosos, pero la verdad que somos inmortales. Nos estamos muriendo un día de corazón y taquicardia y al otro día ya estamos a toda madre. Me pasó algo muy curioso, como me siento ya muy fatigado, salvo a la calle y todo. Y luego lo relacioné con la presión sanguínea, porque sí me ha dicho el doctor, cuando traigo la presión alta, te sientes cansado, ¿verdad? Y sí, efectivamente, es uno de los síntomas. Pero pues aparte, yo fumo como loca desvelada. Nunca desayuno, como a las cuatro de la tarde o a las cinco. A veces nomás una comida al día. O sea que tengo el montón de pretextos para sentirme mal. Esta vez se me ocurrió que era la presión. Y ahora ya venden unos aparatitos muy chingones, ya no es como antes, que con el estetoscopio y luego que le bombeas y luego que le cuentas cuánto cuenta primero y luego cuánto cuenta. Ya no es de madre, ya no es de madre, ya no es de madre, ahora no, ya son unas pulseras que te pones en la muñeca y lees y ahí te marcan las diástoles y las sístoles. Y luego yo vi 120 sobre 80, dije, puta madre, pues no es de madre, hasta el cansancio se me quitó. Ahí me metí ahí, ahí me metí ahí donde me lo vendió, ¿no? Y luego por acá, en las rejas del Seguro Social, como un paso por ahí, dije, a ver, voy a darle otra checadita. Y otra vez, 120 sobre 80, sobre 80, no, dije, yo voy a vivir 100 años, pero luego me voy fijando y lo que estaba viendo en la carátula del reloj era una galcomanía, la de fábrica, la de marca, y abajo estaban los números reales. Acabó, y que levantó la galcomanía, 177 sobre 90. Ay, me volvió el cansancio y me volvió la hipocondria y la angustia, dije, ay, me va a ir a la tiznada. Ah, no, para eso, espérense, hice otro experimento, llegando a la casa me fumé tres cigarros y un vasote así de café, y luego me di igual 120 y 80. Y acá fue donde vi los números de abajo. No, pues me volvió la enfermedad. Ahora estoy aquí ya, queriendo hablarle al Padre Serratos, a que venga a ponerme los santos óleos. Fíjense nomás cómo somos los viejos, pero sí, viejos sí, muriéndonos y no nos morimos, nomás estamos chingando. Ahí era, ahí era una tracatinga aquí en la casa, chiqueándome, porque ya un pinche viejo que hace nomás, chiqueándose, pidiendo pruebas de amor de los hijos. Y la chique, los hijos andan por ahí ocupados, ah, no estás jodiendo. Y así, así en la pinche vida, ya viene uno y se recoge acá a su computadora y a sus ondas, y ya vuelve a adquirir la paz. Y ellos se van a morir, primero toda la bola de cabrones que yo. Yo de eso morí a más de cien, allegados míos. En todas las edades, familiares y amigos. Y yo aquí estoy, padeciendo todos los dolores que se pueden imaginar. A veces me muerden perros, aquí y acá, los huesos. Y de repente se me quitan, me abierto una casuela así de gelatina, y se me quita todo. Y ahí me tienen. ¿Cuánto apuestan a que voy a seguir viviendo? Este, nomás eso les quería contar. Por los viejos no se preocupen mucho. Claro, el que tiene enfermedades ya termina las cosas, y bueno, sí. Pero los quejidos de un viejo, no hay que hacerles mucho caso. Hay que darles ahí un paracetamol, una palmada en el hombro. A veces es lo que necesita uno, una liviane. Y me dicen, anda viejo, yo te quiero. Con eso reviven uno. Porque se dejan al viejo nomás. Se imaginan cómo trae la mente de años y años y años. Y tal, en los tenebros. Se imaginan uno mil cosas. Pero no, ya dentro tiene uno, todos los anticuerpos que se necesiten hasta para el pinche coronavirus. Contra el SIDA y contra cuanta madrecita. Ya los pasó uno, ya tiene anticuerpos. Así es que esa es mi, 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 mi recomendación. Viejos, no sean latosos. Y jóvenes, respeten al viejo. Porque va a vivir más que ustedes. Y ahí les dejo a mis queridos amigos. Ahí les va su beso. Estilo Fox.